... Muy buena, bienvenido una semana más a Patrimonio y Tradiciones. Hoy vamos a empezar haciendo referencia a un homenaje, merecido homenaje, que tuvo lugar hace ya unos días, el día 1 de octubre, en concreto en Pedregalejo. Y allí hay figuras singulares relacionadas con el mundo del rebalaje, ¿verdad? El mundo de la Javega también. En nuestra cabecera siempre parece una barca de Javega porque está ligada de una forma rotunda con nuestra tradición y nuestro patrimonio. Bien, pues le vamos a mostrar la insignia en primer lugar de ese homenaje. Ahí la tienen. Una barca de Javega, la prueba en concreto. La asociación Amigos de la Barca de Javega fue quien se la concedió a una persona que van a ver a continuación. Son fotografías. Julián Almoguera, por ya su avanzada edad no puede estar con nosotros, pero desde aquí le mandamos un saludo porque seguro que nos ve. Julián Almoguera es la persona que fue reconocida porque además lo merecía y es muy conocida dentro del mundo de los calafates de Rivera y especialmente dentro del mundo de la barca de Javega. Bien, ahí tenemos el homenaje en sí, el restaurante y ven a Julián en silla de ruedas e incluso el alcalde que se acercó precisamente porque es una de esas autoridades dentro del mundo de la tradición malacitana. Julián Almoguera, ¿cómo Julián no puede estar aquí? Bueno, pues está con nosotros su hijo Pepe Almoguera y también están con nosotros miembros de la asociación Amigos de la Barca de Javega, como son Antonio Clavero y Pablo Portillo. Ahora hablaremos con ellos mientras vamos viendo esa imposición de la insignia de oro. Y dice, la asociación cultural Amigos de la Barca de Javega nombra a don Julián Almoguera Cañete, socio de honor y le otorga su insignia de oro, en reconocimiento a su labor como carpintero de Rivera y en especial por su dedicación a la construcción y promoción de la barca de Javega malagueña. Málaga 1 de octubre del año 2011, firma el presidente y el secretario. Bueno, pues es él, precisamente el diploma enmarcado y que ha tenido también la cortesía de traerlo Pepe Almoguera, que ya están viendo en pantalla, y vamos a mostrárselo para que brille lo menos posible. Ahí lo tenemos. Y que desde luego es también significativo que estos reconocimientos se hagan y que seamos conscientes, pues, la sociedad en su conjunto. Nosotros como medio de comunicación servimos de enlace para que ustedes sepan de esto. Pero es bueno que ellos se los cuenten en primera persona. Así que, Antonio Clavero, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Pepe Almoguera, muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Bien. Gracias, Antonio. Y Pablo Portillo, muy buenas. Buenas tardes, gracias. Bueno, homenaje que desde luego se merecía Julián, ¿no? Sin duda. Julián, pues, es una de las personas más reconocidas que hay en el mundo de la Barca de Jávegas por su edad y, sobre todo, por lo que ha hecho y lo que significa, digo, en el mundo de la Jávegas. Y desde la asociación, amigo de la Barca de Jávegas, pues, se decidió de que era merecido el reconocimiento que había que hacerle. Se propuso, se trabajó y el pasado día 1 de octubre, efectivamente, pues, nos reunimos todos y lo organizamos. Y salió muy bien y aquí, pues, está el resultado de ese reconocimiento con el diploma que acabas de ver. Está bien. Pepe, tu padre esto lo vive, ya la edad avanza, también la enfermedad, pero él está ahí siempre pensando en su mundo de la Barca de Jávegas, ¿no? No, no para, no para de pensar y, bueno, desgraciadamente la edad no perdona, pero el homenaje que hicieron la asociación de amigos de la Barca de Jávegas, que quiero aprovechar el medio este de PTV para agradecerle, no, vamos, quedó henchido de orgullo, ¿no? Más con esa edad que esas cosas, no sé, se emocionan más las personas y, pero vamos, muy agradecido y después, vamos, que él ya, a pesar de la edad que tiene, se pegó una cena, yo creo que para relajarse, que comió más que nadie. Está bien, está bien. Bueno, pues, Pepe, buen heredero de Julián porque es el presidente también de la Asociación de Remo Tradicional de la ART e, indudablemente, ahí hay una labor importante también que se está haciendo y que, en cierto modo, siempre ha soñado tu padre con que esto fuera así, ¿no? Que las Barca tuvieran un lugar destacado. Sí, por supuesto, él, cuando termina de trabajar en el astillero Nereo, pues, se establece por su cuenta y no duda, y su primer trabajo que hace es una Barca de Jávegas. Quedaban ya poquitas, quiero recordar que dos o tres Barca de Jávegas que competían, no recuerdo bien, y a partir de ahí se relanza lo que es la competición y esto reaviva todo el mundo de la Jávega, ¿no? La atención que se le puede prestar por parte de las instituciones, de los medios, y la ilusión suya, por supuesto, es que esto se asiente. Yo creo que ya está sentado, yo creo que está sentado. A través, en un primer momento, por el trabajo que hizo Cobarja, que se refundó en la ART, y ahora asociaciones como los Amigos de la Barca de Jávegas, yo creo que eso, ya podemos estar tranquilos. Ahora lo que tenemos que hacer es, lo difícil que es mantenerlo y mejorarlo. Claro que sí. Tonio, cuando se decide dar un homenaje, y además la primera insignia de la asociación, supongo que eso merece también un estudio, aquí estaba claro, ¿no? Incluso no había tampoco una competitividad a la hora de establecer el homenaje, ¿no? Pero yo creo que también es una satisfacción el poder hacerlo, ¿no? Sin la menor duda, dentro de nuestro objetivo de la asociación, que es la puesta en valor de la Barca de Jávegas, siempre mirándolo desde un punto de vista complementario a lo que hace la ART, que básicamente es la competición, nosotros, pues, buscamos otros ángulos, otras perspectivas, desde las cuales podamos también poner en valor y defender la Barca de Jávegas. Entonces, homenajear al carpintero de Rivera, bueno, más reconocido de Málaga, para nosotros fue una tarea muy fácil. Porque, claro, hombre, fue complicada la organización, porque la verdad es que quisimos cuidarla mucho para que no, luego resultó ser un acto entrañable al máximo, que es un poco lo que yo destacaría del acto, ¿no? Independientemente de su dignidad, porque allí hubo autoridades que quisieron participar en el mismo, pero para nosotros, ya digo, excepto los nervios propios de la organización, estaba clarísimo a quién le teníamos que dar nuestra primera insignia de oro. Está bien, vamos a ir viendo imágenes también de la página web de la propia asociación, ahí pueden recibir mucha más información sobre todo lo que ellos realizan, han hablado de actividades paralelas y, de luego, muy complementarias a las propias de la ART, la Asociación de Remo Tradicional o de los clubes, que, indudablemente, los clubes lo que hacen es remar, bogar. Ahí vemos imágenes incluso del mismo homenaje que lo tenéis en la página web, la página web actualizada, ¿no, Pablo? Sí, correcto. Sí, es un... ¿Y está Julián? Sí, ahí está Julián. Me gusta mucho la foto a la derecha, es un personaje que todo el mundo lo conocemos y, bueno, pues se le han hecho una foto reciente con Manuel Ibañez, otro de los vocales de la asociación. Pues sí, el banderín de enganche de la Asociación Amigos de Barca de Jávega, precisamente, la web. Esa ventana abierta al exterior y de ahí colgamos distinta información. Tanto en cabecera siempre tenemos, lógicamente, noticias actuales, lo vamos actualizando cada semana. Cuando aquí tenemos precisamente una... Está muy interesante esta fotografía que nos paramos aquí. Esa bandera que ven ustedes ahí es la bandera de Irak. En la Jornada Mundial de la Juventud vinieron... Vamos, ya me explayo. Entonces, vinieron unos peregrinos, se alojaron en la Cala del Moral, fueron recibidos y entre una de las actividades que se le propuso fue montarse en Barca de Jávega. Imagínense lo que era gente que no conoce el mar, entonces el tigre y el éfrote, embarcarse por primera vez y encima en la Barca de Jávega. Bueno, ahí actualizamos información y después tienen distintas pestañas que van desde datos técnicos de las distintas embarcaciones, de los clubes y después artículos de trabajo, de investigación propio de los socios, recortes de prensa, murales, cartelería, fotografía, etc. Y animo a todo el mundo a que lo visite la página y que tenga un contacto mayor con este mundo de las Barca de Jávega. Pepe, la asociación viene a completar también un vacío porque ya por imposibilidad material, es decir, aquí no vive nadie del deporte, del remo tradicional, desgraciadamente. Entonces, la propia competición ya de por sí lleva una cantidad de horas y de trabajo que son incontables. La asociación está siendo complementaria con esto y desde luego ustedes estáis satisfechos de ese planteamiento. Sí, todo lo que se haga por la Barca de Jávega, pues bienvenido. Esto quiere decir que, bueno, pues que haya gente de donde sea que se interese por la Barca de Jávega, quiere decir, se significa que atrae, que está viva. Y, bueno, eso, tenemos ese orgullo, los diferentes clubes que hay, la RT, porque son un poco el deporte lo que ha hecho posible que la Barca llegue hasta nuestros días. Y ahora que nazca y que esté funcionando de la forma que funciona la ABJ, yo creo que sobre todo una asociación cultural. Y si alguien visita la página web que has mostrado antes, yo, como cualquier aficionado al mundo del remo, busmeo por todas las páginas que hay ahí de embarcaciones tradicionales. Y yo creo que la página de una embarcación tradicional en España, la más completa que he visto. Amigos, jávega.org, es el dominio, es la dirección que tienen que declarar ustedes para acceder directamente a lo que hemos visto en pantalla. Algo que es bueno que ustedes se vayan familiarizando, hay una temporada de regata, que es en verano, pero que durante el año, hombre, lo ideal sería que tuviéramos un sitio, ¿verdad?, para poder mostrar las barcas en sí. Cada una está en su playa, en su varadero habitual y tradicional, pero bueno, a lo mejor un sitio, un centro de interpretación, se ha hablado en el puerto, pero se habla, se habla, se habla. ¿Y esto cuándo llega? Se ha hablado en el crema, no sé si te refieres. Sí, sí, sí. ¿Cuándo llega? En el proyecto. ¿Cuándo llega? Bueno, nosotros, que yo sepa, no nos ha llegado nada. Sinceramente, sinceramente creo que va a llegar. Creo que va a llegar. Y es más, estamos muy interesados. Ayudaría a los clubes a renovar sus barcas. Digamos que, tal como tenemos enfocada la competición, el gran escollo que tenemos, la competición se tiene que basar en la igualdad, ¿no? El gran escollo que tenemos es que las barcas son muy diferentes, sobre todo en peso, en líneas muy parecidas, pero el peso es la gran diferencia. Y eso es un hándicap que, bueno, pues, la competición ya no es tan pura, ¿no? Hay desigualdades. Hay desigualdades. Que surjan proyectos, como este del crema, que en su proyecto de instalarse en el puerto de Málaga, leí que entraba dentro de su idea poner una barca de Javega, tendrían que adquirirla. En una reunión, en un certamen que tuvimos, un encuentro de Javegote en el Palo, reciente, hubo una delegación de la Cala de Mijas, que de palabra se ha comprometido a hacer una regata el próximo año y quieren tener su barca, en principio para su Virgen del Carmen, de la Cala de Mijas. Igual pasa con Torrox. Torrox se nos escapó la regata por unos flecos este año, ¿no? Pero también nos hemos comprometido para el año que viene y un club que ya se está fundando, lo van a inscribir en estos días, en este mes, un club de remo. Eso ayudaría a que los clubes que empiezan, pues, pudieran adquirir barcas, no todas, porque no todos los clubes se quieren desprender de sus barcas, algunas como las del Palo, son barcas realmente antiguas, rehabilitadas y demás, pero no se quieren desprender, pero eso ayudaría a que los clubes que tienen ahora barcas muy desiguales las vendieran para que otros empezaran y fuéramos desde ya, que ya hay un reglamento escrito acerca del, sobre todo, del peso y de las líneas de las barcas de Javegote, lo cual haría a la competición una igualitaria. Esto ayudaría, ayudaría mucho a la competición. Pues todo, todo eso que está hablando precisamente queda condensado en un tríptico que la Asociación de Amigos de las Barcas de Javegote ha editado, y que es bueno que, incluso Pepe es el que también en la contraportada, pues, da un fragmentito, y dice, la Javegote es aquello que nos da raíces, nos caracteriza y diferencia, y por lo tanto nos identifica. Julián Almoguera dice aquí, pero es José Julián Almoguera. José Julián. Bien, bueno, pues, independientemente de todo eso, si se puede hacer con este tríptico, igual que con libros que se han editado en las últimas décadas en torno a las barcas, que Pablo es coautor de uno de esos libros, pues tienen la oportunidad de acercarse a un lenguaje peculiar, a algo que no ha desaparecido, sino que es de ámbito reducido, que es algo muy distinto, porque de las barcas de Javegote, no piensen ustedes que por Cayelario se ha hablado el lenguaje de Javegote, eso no ha ocurrido nunca, ni va a ocurrir, ¿verdad?, salvo que allí haya una barca de Javegote, como ocurrió también en una ocasión. Pero sí es bueno que sepamos adentrarnos en ese mundo, y qué mejor que con el conocimiento. ¿Cómo surge la idea de este tríptico? Contarnos un poquito. Sí, bueno, eso fue un poco uno de nuestros proyectos iniciales. De hecho, el tríptico lleva ya elaborado mucho tiempo, y estábamos esperando únicamente disponer de financiación, porque nuestra asociación, y es un dato que quizás, aunque sea anecdótico, convenga darlo, es una asociación que nunca ha tenido el... Bueno, no ya el fin de lucro, que ninguna asociación lo tiene, sino ni siquiera el que sea gravoso para nuestra asociación, nuestra cuota, es 24 euros al año, es decir, lo puede pagar cualquiera. Entonces, siempre que hacemos alguna actividad, procuramos que sea a coste cero, o buscar el patrocinador adecuado que nos permita realizarla. Y el tríptico era sencillamente un poco nuestra seña de identidad. Es decir, ¿nosotros qué pretendemos? Dar a conocer la barca de Javegote en un plano distinto a lo que es el plano de la competición. Entonces, para ello necesitábamos unos contenidos, que había que visualizarlos mediante una estructura como el tríptico este, que permitiera conocer las características, una pequeña historia, en fin, algo que cualquiera que lo lea ya de alguna manera se inicia en el mundo del conocimiento de la Javegote. Está bien, pues iniciativas como esta, desde luego, tienen que llegar y muchas, porque entre ese lugar físico que estamos esperando, que dice Pepe, que algún día piensa que va a llegar, bueno, pues que así sea, pero llevamos escuchándolo por parte de las autoridades pertinentes ya, una cuestión de cronológica amplia, muchos años, para entendernos. Pues todos esos años tienen que ir pasando facturas de alguna forma, y en esta ocasión factura en positivo, ¿no? Ojalá haya un edificio y ojalá podamos tener, bueno, el lugar donde coger la información, donde documentarnos, donde se puedan hacer tesis doctorales, ¿por qué no? edición de libros, investigación, en fin, cualquier elemento relacionado con la barca que al final lo enriquezca. Fíjense lo que vamos a ver a continuación, que son los bautismos de mar en barca de Javegote. Pues también eso lo enriquece. Esto ocurría el pasado sábado, en concreto también en la playa de Pedregalejo, y bueno, ahí estamos viendo imágenes genéricas de las propias playas de Málaga, pero contadnos lo del bautismo de mar, que un día profundizaremos en ello. ¿El bautismo de mar que queríais conseguir? Bueno, pues una actividad más que se ha propuesto y ha sacado adelante la asociación, y se ha materializado el pasado sábado en la playa de Pedregalejo, con la gran colaboración de Remo y Pala de Pedregalejo, con su presidente de funciones, David Soto, que se han comportado muy bien, que han aportado dos embarcaciones, Traya y Cordela, y Remeros también, para la ocasión, ahí vemos las dos embarcaciones, y también en la colaboración del ayuntamiento. Pues en definitiva, es poner en valor la barca de Javegote, es cumplir los fines y objetivos de la asociación, y hemos reunido en la mañana del sábado a un grupo cercano a los 50 personas, hombres y mujeres, y se le ha reunido, se le ha regalado el tríptico, se le ha dado una pequeña charla de 15 minutos, una aproximación de la historia, terminología, léxico, y posteriormente, pues, se le ha embarcado, se le ha dado un paseo, porque en Málaga todos decimos que queremos mucho a Málaga, y que conocemos Málaga, pero, ojo, conocemos Málaga mucho de la Nacional 340 mirando al sur, pero cuando embarcamos a las personas y los miramos frente al norte, y empiezan a reconocerme las montañas, edificios, y ya no conoce tanto a esa Málaga que dice que conoce, la conoce desde un punto de vista, pues, con estos bautismos de mar, flotando y mirando al norte, le enseñamos, pues, lo que es la barca de Javegat, le enseñamos también la posibilidad de coger un remo, y después el punto álgido y importante es que uno de nuestros vocales, socios, Miguel López Castro, es una autoridad en cante, Miguel, pues, efectivamente, en mitad de la mar, frente a los baños del Carmen, canta por Javegote, como acto principal, y después se leen unas palabras de bautismo, que Antonio las tiene ahí, y después se rocía con agua a los remeros, y así concluye esta parte de este bautismo, y esta introducción, para que los bautizados, pues, conozcan... ¿Cómo son, Antonio? Sí, no, es muy curiosa, y creo que bonita la fórmula, porque, claro, todos bautizos pensamos que debían tener una fórmula, ¿no? Y entonces se preparó esta, en particular para esta ocasión, que dice así, en la bahía de Málaga, y sobre una barca de Javegat, símbolo de nuestra cultura milenaria, recibe este bautismo, con el compromiso de respetar la mar, disfrutarla, y preservar la vida que hay en ella. ¿Ah? 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 Tiene un sentido puro y claro, ¿verdad? Sí, insistir, después de la lectura, pues, acto final, pues, se rocía y se baña a los nuevos, bueno, y nosotros también, y ya después en tierra, se le entrega un diploma, firmado por el presidente y por el secretario, donde se le indica el bautizo, y después cada bautizado adopta un nombre al azar, un nombre marengo, un nombre marengo, desde Caracola, Caballito de Mar, Levante, Terral, y ahí concluye el acto. Oye, la simbiosis, porque claro, ustedes no tenéis barcas en propiedad, necesitáis de los club también, ¿no? Para, esa simbiosis funciona bien, ¿no? Sí, correcto, con Remo y Pala, la relación es fácil, ya digo, David Soto, que es el momento presidente en funciones, se ha entregado por completo, y no tenemos la misma queja en ese sentido, y con otros clubes también hemos participado, por ejemplo, se me ocurre con Rebalaje, hemos participado, y hay distintas actividades, que unas veces, pues, se utiliza un club, una barca u otra, y ahí se ven estas imágenes, en el día del bautizo, y los remeros, o bien son de Remo y Pala, o de la propia asociación Miguel Larga Jávega, con nuestra indumentaria azul, con nuestra gorra blanca, que se les proporciona también una gorra, a los bautizados, y bueno, Y van paseando, no van remando. Algunos reman, algunos reman también. Lo que pasa es que había un poco de levante ese día, no era el mejor día para coger por primera vez el Remo, pero vamos, no hubo problema. Esa es otra de las cosas que necesitamos, un canal de Remo. Me gustaría postillar una cosa, por supuesto, perdón, fundamental, la colaboración de los clubes, porque, como bien has comentado antes, nosotros no disponemos de barca. Entonces, los clubes son los propietarios de las mismas, y son los que nos la pueden dar para poder hacer estas actividades. Entonces, nosotros queremos también, en la colaboración, por supuesto, de las instituciones, del ayuntamiento, pero queremos ser un poquito más ambiciosos. Queremos que este bautismo de mar en barca de Javega haya sido, como se suele decir, una experiencia piloto. Porque lo que queremos instituir es el día de la barca de Javega, donde una parte sea el bautismo, pero que ese día no sea un día de la asociación de los amigos de la barca de Javega. Hemos tenido esa iniciativa y ya está, pero queremos que sea una cosa de Málaga, de todos los colectivos malagueños preocupados por las tradiciones. que voy a mover con los distintos colectivos para que se sumen y aunar esa iniciativa y llevarla. Por supuesto, y de ahí fundamental la labor de los clubes. Bueno, ahí está la RT también, que habrá que difundir que vayan estampando sus firmas. Oye, pues el día de las barcas de Javega, eso suena bien, está el día de los verdiales, sería algo parecido, pero... Muy parecido, además lo utilizamos como símil cuando hablamos con el alcalde, que ha acogido excelentemente... O sea, que el alcalde ya está informado, ya... Perfectamente, sí. ¿Y se ha pensado en un día destacado? se piensa que sea en primavera, por aquello de que como el elemento fundamental es el mar, pues bueno, es un tiempo, porque justo el otro día sábado amaneció casi lloviendillo, ¿no? Sí. Entonces, que sea en primavera, porque puede ser una fecha muy buena... Antes de la temporada de regata. Claro, no interrumpimos para nada la competición, porque si no, no dispondríamos de la barca como es natural, y de esa manera vos puedes colaborar con todo el mundo, todo el que quiera vos puedes colaborar. Recuerdos a tu padre, sobre todo, que es una persona encantadora, y que son de esas personas que tendrían que durar eternamente. Venga, gracias a los tres. Gracias. 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 Gracias.